Música Pero quiero que sepan que a partir de que el presidente Apto llegó, él es un enamorado del chaco, ustedes saben que él siente esta como su casa. Les manda un abrazo a todos y se compromete a través de mis palabras a seguir apoyando y a trabajar como ustedes saben que él lo hace, por conservar nuestras tradiciones, por conservar nuestra lengua, de la cual nos sentimos absolutamente orgullosos. Música Música Música